Amedrenta al joven, lo cogotea y lo tumba a la pista para quitarle todas sus pertenencias. Mientras esto ocurre, el perro ataca en reiteradas oportunidades al hombre en el suelo. El lampón, identificado como Carlos Gutiérrez de 18 años, inmediatamente huye. Incluso intenta sacarse la casaca para pasar desapercibido. Sin embargo, personal de Serenazgo logra capturarlo. Según el reporte, el intervenido portaba tres celulares y dinero en efectivo. Este hecho ocurrió en el cruce de las avenidas central con Arriba Perú, en Villa El Salvador. Ahí vemos las imágenes, cómo operaba este delincuente. Y vemos que llega la camioneta del Serenazgo, ¿no? Este tipo de acciones, la comunicación entre las autoridades, las cámaras de seguridad, todo debe ser articulado, porque además se aprovechaba de Zucán, una mascota de raza peligrosa, para cometer este tipo de actos delictivos.